Gracias por ver el video 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 Entonces tú tienes Vida de barrio Zonas De consumo Ciertamente digamos diferenciales Carre Bly Ocio Tienes el paralelo Tienes el centro cerca Y luego tienes la parte de Monjuic Y luego tienes la parte de Monjuic El tema de la que te ofrece lo que el resto de la ciudad A menos que la de la naturaleza No tienes ¿no? Como el tema de la naturaleza supuestamente ¿no? O sea O sea O sea O sea Hasta ahora Ya hablando de los experimentos que hicieron con los cruceros del año pasado De Intentar ver que pasaría en Barcelona Si Eh No Llegan dos siete cruceros en un día De cuatro mil personas cada uno Hablando de tres de cinco mil personas De ese margen en Barcelona Por seis, diez horas Y Y El experimento lo hicieron en la rama Hasta doscientos metros Desde Colón Doscientos metros Y entonces número para un lado por otro Raval y lo que son Y a ver cuando subía el facturado de De esa zona Y la cuestión ha sido Eh El paralelo será La entrada De este tipo de mercado ¿El negocio es ahí? ¿El negocio es ahí? ¿El negocio es ahí? O sea Ya no es de lujo Es de masa Pero Eh Claro Esto significa también que Paralelo Pobrecer Por esa zona Los precios suben Cambio de comercio Hay mucho más Más Eh Ahí también Hay mucho más Pisos Y Oteles Hoteles Ahora Están dos años Ahora Ahora Los muebles Están como Están recluyendo ¿No? Es una evidencia Es clara Como el caso Para Caimlai ¿No? Para coger este tipo de... El primer... De masa De madera De madera Pues la venden como una cosa ¿No? De madera Esto ya estará en AIBNB Posiblemente Un punto de vista interesante Por ejemplo Un punto de vista interesante La Universidad de Gracia Por ejemplo Que es otro de los parrios De ese tipo ¿No? También Con Problemáticas locales Diferentes Pero Como Centro de atracción Nuevo centro de atracción Desde hace un par de años Por lo menos Los tres Interventando muchísimo A nivel de Llegar En Nuevos turistas Nuevas cosas ¿No? Y entonces De Desarrollo De todo ese discurso De Puesta en requerencia De 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 Creación De nueva Pensión Yo por ahí he hablado Casi De un paso Y a veces Que me salen como Se me ha tenido Esta vez Y todo eso ¿No? Y además Muy Como Pobre Novo También Hay mucha Biotech No se que De 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 Un certo tipo ¿No? Y Justamente Verlo Desde el punto de vista Por ejemplo De Un barrio Pericredito De Que En ese caso Que El barcaja Que está Justo ahí Que Está súper amenazado De uno de los personajes Que Pepeo Se nos lleva a tomar De la forma Que no dice Navarro En San Juanino En San Juanino En San Juanino En San Juanino Y a los varios En San Juanino Que se han sucedido Con la misma política Hasta ahora Prudor Que no habían enviado Que no habían enviado Más casas Hace un año Desde cuando no han prometido Han enviado 10 casas Pero Desde ahí Y ver Y ver cómo se resiste Un barrio Que está justo debajo Del paruel Donde Es lo más Afectible Que hay En esa zona El paruel Además Ahora es un paruel Que como decían Antes querían hacer el hotel Ahora está Prácticamente Acesible Solo para los residentes Que están alrededor Porque si no tienes que parar Para entrar Las cosas O sea No han hecho hotel Pero lo van haciendo De poco a poco La privatización De un espacio público El cual El cual Se han presido Es espacio Seguridad O sea Si vosotros lo vais Al paruel La gente Está ahí al lado No Porque Se considera Que pueden viajar De un barrio Para allá a trabajar Y o para allá A coler Los niños Esto paga Entonces Un barrio De ese tipo Un barrio Siempre ha sido Por la mayoría En la parte baja Obrero Y tal Que le han destruido Ya Más de tres cuartos De todas las casas Que había Y todavía Consiguen De alguna forma No dejar Que las cosas Fluyen Desde El poder Desde Luis Navarro Todavía No consigue Construir O Luis Navarro Todavía No quiere Construir ¿Por qué? Porque Todavía No ve La rentabilidad En construir ahí ¿Por qué? Porque la gente Que está ahí Todavía Le está poniendo trabajo ¿Y qué hace? Desde hace tiempo Pide al ayuntamiento Que se equipe del medio La gente Y la gente Pues la gente No es que siempre Está poniendo trabajo De la gente Hablando de Valgarca Conozco un poco Porque mi hija Me vive ahí Y Yo creo que la resistencia Me vive mucho Porque Una gran parte No sé Seguramente Hay De un call A otro Hay cambios Como eso pasa Muchas veces Pero la gran parte Es Los propietarios Tienen cierto nivel Adquisitivo Y pueden resistir Si Si Yo sé que mi hija Está alquilada Y estaba buscando Un alquiler Un poco alto Y estaba buscando Algo Más Más Económico Y No he encontrado Pero No No porque Porque Hay un Un problema de De esto De que No tenes O pisos Turísticos Con el nivel Adquisitivo Que hay En aquel barrio Y por eso Supongo que Si Porque Valgarca Se divide En una zona Totalmente obrera Y una zona totalmente rica Y Entonces La influencia De la zona rica Sobre todo De Como se está desarrollando Este El entorno Lleva A que los precios De suelo De la zona obrera Actualmente Están subiendo De forma Disparada En 2006 Los pisos De nueva construcción Se habían A 6500 Metro cuadrado En esa zona Que era una zona de casas de 1800 Que estaban mirando Osea La 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 Osea La Osea La de una expresión social muy humilde y muchos ocupados, pero es quien son esos ocupados. Si vamos a ver quién son esos ocupados, vemos que son ocupados que viven ahí desde siempre. Desde que han nacido, han nacido ahí, o sea, llevan más de 20 años la gente ocupada, y hay gente que ha nacido ahí, que tiene niños que van al colegio, que son hijos de ocupados. Se está generando una formación social que ha sido el motor de la resistencia a todo esto. Parece una mentira, y probablemente en Barcelona lo encontramos en alguna forma en sants. El campañón, por ejemplo, es una de las expresiones a la cual luego todo esto ha podido llegar, y transforma a un discurso más, digamos, casi proyectado al... no lo quiero decir, pero al ciudadano. Por ejemplo, esto, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no hemos llegado a...? ¿Por qué Malteca no han llegado nunca a todos? Porque son como cabezas duras, y no se decan... Hay organizaciones anarquistas y extrema izquierda que llevan 20 años con una fuerza tal que han construido sobre la base de la posa inmobiliaria que han tenido. O sea, ellos hace 20 años no sabían. O sea, ¿cuándo han empezado? No eran nadie, no sabían ni cómo enfrentarse a esos problemas. Han pasado 20 años y han construido en 20 años una manera y una capacidad de hacer colectivo y de resistir que es espantosa ahora, a mirarlo ahora. Y cuando yo llegué allí, en 2008-2009, estaban en la base todavía medio desperdida, pero sabían más o menos para dónde ir. Ahora ya lo tenemos bastante claro. Y es muy difícil relacionarse a nivel institucional. Ahora, por ejemplo, Solengumu, ¿qué propone? El proceso participativo. El proceso participativo, la idea de que tú te vas al fin y al cabo, a incluirte, a comprometer con ti mismo, a la idea de ese tipo laboral. A la formación de la ciudad. Y la verdad que, o sea, es que son buenos rutiles los que pasan por él. Bueno, a ti se van a decir, hostia, es que esto ha llegado a la hora negra. ¿Cuándo? La verdad, se han atrevido a enviar directamente una propuesta de ese tipo a una organización que lleva 20 años para decirle, que participa como nosotros a la construcción de la nueva gracia. ¿Puedo cambiar el tema un poquito? Sí, sí. El Mauri también tenía la palabra, no sé si hay algo más... Ahora, por aquí la verdad y por aquí la verdad y por aquí la verdad. Algo lo quería... Entonces, aquí está cayendo en sitio. O sea, si ahora te pones a buscar un alquiler, un piso de alquiler aquí, aquí es imposible encontrarlo, o sea, si buscas en el centro, 600 segundos por unos pisos de la habitación que está abandonado La media es esta Por una habitación, eh Son pisos de una habitación Sí O habitaciones de 30 metros, más o menos, por ahí Bueno Es que son 30 metros, o sea, una habitación, ¿qué quieres decir? Yo, perdón, un ejemplo, yo he visto en el centro y voy a poner el ejemplo que he visto yo Sobre la tengo una habitación, una cocina diminuta, un baño diminuto y una sala de estar Menjador, a vida Eso sí, a dos terraces Y vas a encontrar un jodio, sí, sí Esto es lo que yo me estoy buscando Hay pisos de alquiler, pero dentro se ponen en las temporadas Son pisos para vivir aquí Que provoca que la gente venga a buscar a Puebla C O en el barrio que es más accesible Pero si no, a San Pera de Riva o a Vila No Mucha gente se ha venido a vivir en principio aquí Por lo bonito que existe y tal Pero luego te vas a tratar de que es un tiempo que puede vivir aquí Si no, tienes un peligro que puede vivir en principio aquí Y provoca que el trabajo que se genera aquí por el turismo No se quede... La gente que vive aquí trabaja aquí Y si no quiere decir, provoca que... Si te hace Pera de Riva Por lo otro es un tipo que tenga que trabajar aquí Pero entiendo, por ejemplo, que veniendo para acá, hablamos de este tema Entiendo que, digamos, hasta hace unos años Había una serie de viviendas en el mercado de alquiler normal Que ahora no se dedican a eso, sino a otro tipo de ocupación, ¿no? Que básicamente, imagino que será un turismo de estancia corta Es decir, que lo que ha pasado es poco Digamos, trasladando la experiencia de Barcelona El hecho de que ha disminuido la cantidad de vivienda disponible en el mercado Para temporadas largas y para una vida ordinaria, ¿no? Y ha aumentado la disponible para estancia corta Porque tiene un periodo de, digamos, una mayor capacidad de producir renta Claro, eso... No es... ¿Qué? ¿No? No. Yo me dedico al alquiler de departamentos turísticos Y puedo asegurar que la rentabilidad en la alquiler anual Excepto algunos casos muy concretos Si hablamos de primera línea O pisos con unas distintas características No tienen una rentabilidad más alta Que... Normal O sea, el turístico no tiene más rentabilidad que el normal Seguro De entrada, se ha de tener claro Que un alquiler anual Cuando una persona lo tiene para la primera vivienda Ese propietario tiene la devocción del 60% Cosa que el alquiler turístico no tiene de esa devocción El alquiler turístico paga la salud, paga el agua, paga el celular, pagas internet Con lo cual la rentabilidad es una mentira En Sitges... Hablo de Sitges Barcelona es otro mundo Yo tenía muchas cosas apuntadas Una de estas era que Barcelona es un mundo y Sitges es otro Entonces, totalmente estacional O sea, es imposible sacar una rentabilidad equiparada a un alquiler anual Cuando haces un alquiler de 3-4 meses Es imposible O sea que Sitges de aquí es una asamblea Sitges siempre... Yo vivo en Rivas Vivo en Rivas porque no he podido pagar un alquiler de Sitges O cuando me planteé hace 15 años comprarlo Sitges Sitges siempre ha sido caro Siempre ha sido caro O sea, no es de ahora por los pisos turísticos Ahora se está criminalizando a los pisos turísticos porque parece que está de moda Y algunos lobbies, el inmobiliario comercial y los alojamientos comerciales también están viendo que se les está quitando un trocito de su pastel y dicen Coño, estos nuevos que están haciendo Pero en ningún momento... O sea, lo que está caro es decir que ha bajado el número de pisos que están alquiler ahora ¿Por qué? Por una circunstancia Cuando antes se vendía de un parque de 10 pisos La mitad estaba en venta Y ahora... Y 5, perdón, están en alquiler Perdón, 5 se compraba y 5 se alquilaban Ahora esto se ha invertido un poco Todos sabemos que la acceder a una hipoteca es mucho más difícil que en el año 2005, 2006, 2007 Por lo cual, la gente ahora está optando por el alquiler Ahora se están alquilando 7 pisos y se están comprando 3, esos 10 Otra cosa... O sea, que no es tanto porque haya un incremento, una disminución de la oferta Sino porque hay un incremento de la demanda También, es cierto que hay algunos pisos que se están dedicando al turístico Que estarían en la alquiler anual, eh O sea, no estoy diciendo que ningún piso se iría en la alquiler anual Pero yo, aunque el mercado yo me dedico desde el 2005 a esto Para mí no es nuevo, llevo desde el 2005 dedicando a esto Por eso, también, por algún paréntesis Cuando decías que tiene pista vendiendo la moto Nosotros esta moto la estamos vendiendo desde el 2005 Claro, claro Tampoco se ha inventado nada, ¿vale? Antes ya lo hacíamos y antes que nosotros también había alguno Mi parque de apartamentos, yo no soy propietario, soy gestor Es una pequeña empresa, doy trabajo a gente Cuando trabajamos en pleno rendimiento en temporada alta, somos 6 personas Es decir, que generamos riqueza también, ¿vale? Somos dos, que somos ella y yo, que somos socios Luego generamos cuadros para los puestos de trabajo directos Y muchos ruedos bien directos, ¿vale? Y del parque que yo tengo Quizás un 10% quizás podrían pasar a alquiler anual El otro 90% no pasará jamás alquiler anual Cuando se han tirado con chiches Hay una gran población que tiene segunda residencia Es decir, hay un gran número de gente que tiene segunda residencia Son estos pisos que se han tirado como segunda residencia Porque el propietario, pues, dice Oye, yo me quiero venir la primera vez en agosto Nunca va a alquilar el piso anualmente Porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará El alquiler turístico también ha salvado a mucha gente De quedar desahuciado porque su segunda residencia Le ha permitido pagar la hipoteca de la primera residencia o lo que sea O sea, ha permitido esto Y se está enfrentando mucho al piso turístico Cuando, claramente, no es el culpable de todo Yo quiero notar por aquí Antes de haber dicho también El Barcelona subió al precio del alquiler Hace poco se hizo un estudio En Barcelona, Sinta Peña, llevan 11 años de moratoria Y el resto de Barcelona llevan casi dos años de moratoria En estos dos años no se han podido generar nuevos pisos turísticos Legales En cambio, el precio del alquiler ha continuado ocurriendo Eso no es culpa del que los pisos turísticos suben Porque el mercado sube Otra cosa que me he dejado antes también Si estáis al día del comportamiento de las nuevas generaciones Los milenials Es cierto que no se opta tanto por la compra No se opta tanto por aposentar en un sitio Y decir, si hay una casa más simple Sino que se opta Vosotros, por ejemplo, también Que tú eres de Andalucía Pero tú eres de Italia, me parece O sea, la gente prefiere ir cambiando de sitio y demás Por lo cual opta a alquiler Por lo cual hay más gente que alquiler Yo te agradezco que me digas que soy millenial Porque... No... No... No es un tipo de interés Como de lo que dicen los economistas clásicos De una mano mágica No... El mercado no funciona solo Hay una serie de intereses que están en ambos lados Y que son los que, en teoría, llegando a un equilibrio Determinan el precio del producto que se ofrece, ¿no? Entonces, claro Decir que hay una mayor demanda Y por tanto se está incrementando, digamos Y dejando caer, ciertamente, la responsabilidad sobre los demandantes esto no es así un momento, un momento sí, sí claro, pero ¿por qué hay más demanda? ¿y quién tiene el sartén por el mango cuando se habla de demanda? los coferentes ofertan, es decir ¿por qué más demanda? si tú estás continuamente poniendo en los medios de comunicación mensajes como este intentando traer y proyectando a nivel internacional intentando traer gente, evidentemente tendrás un incremento de la oferta, ¿quién se ha beneficiado sobre eso? los que tienen el sartén por el mango que son los que tienen la capacidad, digamos de poner el producto en el mercado y en una cuestión como la vivienda o como el suelo, que se trata de renta monopolística porque no puede ser, tú no puedes ofrecer ese producto más que el propietario no hay una alternativa porque el suelo se da una se da la circunstancia de que ese exceso de demanda al no ser posible incrementar la renta los que se han beneficiado son los coferentes es decir, no estamos hablando de ningún tipo o sea, no es una cuestión inocente hay una estrategia clara de beneficiar y de crear plusvalía a partir del suelo y los que estamos pagando las circunstancias somos los que estamos allí los turistas por un lado porque los turistas los pintamos como si fueran yo que sé siempre los pintamos los giris y tal no, están pagando una pasta lo de las clases creativas que yo he sacado antes son como un ejemplo, digamos, anecdótico pero los que vienen con normalidad a pasar el fin de semana a Barcelona acaban pagando las consecuencias tú hablas con cualquiera y diles ¿cuál es el peor sitio donde has comido en tu vida? y te dirás posiblemente Barcelona y eso lo sufrimos paralelamente los que vivimos en Barcelona con normalidad que tenemos nuestro trabajo y nos cuesta la misma vida llegar a fin de semana entonces, plantear que es una cuestión de que hay un exceso de demanda y que entonces, claro como una oferta no llega pues está no sé cuánto equivale a un planteamiento completamente, digamos aséptico de lo que significa el mercado donde hay intereses que están en juego unos quieren ganar dinero y otros quieren pagar más barato y entonces, claro evidentemente los que salen beneficiados en esta situación con retas monopólicas son los que tienen la propiedad es así y eso te da razón pero lo que quiero dejar claro es que la poca oferta que hay no es culpa de los hoods no es culpa de los hoods yo no he hablado de los hoods en sentido es más, a mí me parece que evidentemente todo esto se pasa en cierta medida desde un punto de vista si quieres ver así reformita por normalizar y normativizar correctamente eso y estar controlado de que todo el mundo te pasa para que son impuestos el problema es que el problema es todo primero que tú digamos terciarizas la ciudad y entonces parece que la única forma de entender la producción el sistema productivo de Barcelona es en base al turismo claro que existes el sector terciario representa el 80% del PIB exacto es simple pero bueno en Barcelona creo que es superior al 90 y algo pero claro si tú tienes una ciudad que se basa en eso evidentemente eso tendrá unos resultados eso por un lado y segundo si digamos paralelamente aparece una serie de retóricas y una serie de formas de mercantilización de prácticas que antes no lo era como por ejemplo el hecho de la economía colaborativa de compartir tu casa eso añade más gasolina al fuego entonces al final es una gran bola que va creciendo que va creciendo que es imparable y que la base de todo eso está en el hecho de que tú estás vendiendo a Barcelona o Sitges como si fuera la gran cosa acabando con unos resultados que son los que hemos puesto sobre la mesa es decir yo estoy seguro de que Sitges evidentemente y además lo veníamos comentando ahora va a ser un poco de broma pero veníamos comentando que hemos aparcado en todas las cervejas y digo coño aquí se lleve de puta madre es que hay la gente del Sitges no en serio pero claro pero es que tú mismo has dado tú mismo has dado las claves que son que la gente que se están retirando aunque sean mínimamente pisos del mercado de alquiler que hay nuevas generaciones que se están incorporando que no acceden que hay gente que ve mucho más provechoso alquilarlo en estancias cortas porque así puede pagar la hipoteca por el tema de la crisis es decir digamos que serán todas las circunstancias para que aparezca verdaderamente el problema que es que para pagar un cuchillo en el centro te cuesta 600 euros gente la culpa aquí no se trata tanto de decir bueno pues es que estamos demonizando a los HUD no bueno un poco sí que se han demonizado yo no lo he demonizado de hecho el título de la conferencia ya era el impacto social de la conferencia repartamentos turísticos de la conferencia de la conferencia social urbana sí y después hemos aprendido una forma porque yo he visto que está todo bien en la página web en la página web sí claro que es un problema que ha estado pegado con la charla si he hecho eso no sé si lo quería hacer pero después de la charla el que voy a decir que son negativos son efectos que suposaban que hay eran a causa de los productos turísticos pero ¿quins efectos? por ejemplo yo creo que seguramente lo ponen diferente que encareixa el mercado de l'habitatge poco o mucho pero lo encareixa hay un un texit social que la gente que podría vivir allá no hay es y como tú va a vivir a Ribas no con los dos que has dicho con el de la no podemos pensar diferente no pasa nada porque se ha demostrado que no se pueden donar licencias y está cuidando el problema del lluvio después lo otro es que es que yo conozco gente que tiene un blog y lo ha dedicado todo al lluvio jurístico cuando antes era lluvio residencial porque no podía haber pero es un porcentaje pequeño luego hay otra cosa también hay un otro perfil de gente yo tengo si gestiono 40 o 50 filos tengo 40 o 50 perfils diferentes hay gente que no volan vendre al suplice porque en aquel momento no le dónen lo que a mí que han pagado de hipoteca y están mirando que la van un o dos como turístico para acabar lo vendiendo pero no olvidándolo porque están pagando menos todo esto me sufre que no hay un que no que no hay un que no hay un no sé si es un propósito pero yo digo con un propietario digo la verdad que la gente no dice la verdad, digo, así sí, pienso que traerás más dinero, mentira, o sea, directamente, o sea, en tiro pedro con el balón. Hoy veo una persona que me gusta por teléfono y le digo, y hay testimonios que saben que va a este rollo, que es mentira que así que puedes traer recadero, no sé que tengas un átid a primera línea o una recadesta. Por tanto, efectos maravillosos, bueno, o sea, con todo el turismo, o con toda la industria, o con todos los barcos, o con todo, también se está haciendo, a la época, por unas semanas atrás, la convivencia con los veíns, bueno, tothom tiene problemas con los veíns, yo cada vez tengo unos veíns como para todos, vosotros son un ejemplo que yo he tenido que mudar para San Bartomeu, porque, teóricamente, molestaba con los veíns, y estoy convencido que habrá tres creyes que no molestaba, estoy convencido que habrá tres creyes que no molestaba, pero también, pues mira, con estos niños, con los veíns, con los veíns, pues molesta, es decir, que a la vez, ostras, que no es, m'ha fet de ser la vez, perdona, ahora es directa, que heu fet con la publicidad, que se que es el cap y vas veient, no sé qué... Totalmente, potser que estiguessin de vacances, al d'allà, sí, sí, ho sé, sí, sí, ho sé, ho faig jo, eh, i ho faig jo, eh, que et fontos al cap de la vila, també, allò, ensenyament. Pensemantolet, que es trobo el comercio del barri, un fruta se sita, saps que el comercio del barri, desapareixen fa anys, al Can Voy, a l'Espa, al Semple, tots aquests van desapareixer fa 15 mil, ara que no el comercio del barri, que son els paquis, els que estem, estem demonizats també. ¿Qué hacía antes el Pérez, allá al final del carrer San Francesco, que es el Pasez Vilafranca? Le díamos a Maitanga, donde había el Punta Malco, en general. Le díamos a Maitanga, porque estudiamos como grabadores allá. Ahora lo ponen patios, y los administrativos son patios. Y antes había que, pues, mucha gente que venía grande de los libros, o de otros libros, y venían y escuchábamos un personaje de porra, como han hecho. Porque la mayoría de los que hacemos aquí, yo no entro en un parado, yo no entro en un parado de aquí, y escucha, yo no entro en un parado. Vull dir, que a vegades les polítiques protestantes, que la penseu vosaltres, hòstia, el repartiment de la banqueta, más que más curt, no es fa. ¿De qui son los hoteles? A parte de un parado de tres o cuatro familias, o seis, que son de cita, es un gran ambiente nacional. Me parece que os lo pudeu atacar un sector que repartir la banqueta en microempresarios. Es una mesura que propusem para las organizaciones fiscales. Es una mesura que propusem para las organizaciones fiscales. Nosotros, de momento, no tenemos quejas de nuestros escales ni de nuestros trabajadores, pero ellos van manifestar para sí que nos indican la sanción de las condiciones fracales de las organizaciones fiscales. Y, ostras, la moratòria, que se está completando así de cara, sin recep, a Barcelona no soluciona res, en absolut. Al contrario, ha causado el problema. A la cosa... No sé, ya que no estic sentada en Barcelona, seria possible de mirar a Barcelona i dir, ¿qué haurés de reformar? Com ventar la oferta de la banqueta. Es lo único que es hacer. El que acaba así, ¿no? ¿Qué es que se está trabajando aquí? ¿Quin tipo de moratòria, y eso, por las conversas que he tenido, parece que sí que hay que haber una moratòria y parece que también quiere potenciar el hecho de la humanidad social. No puedes poner un piso turístico, ¿vale? Si lo pones en una borsa de la humanidad social, a la Junta del Gran, que se paga el lugar, tanto, el preu... Alguien que encontrar a las que habían enganchado el duveturístico... El Gíbal en la Galca, el Gíbal se condenaba una parte del deuda, no sé si lo sabéis vosotros, y se encontraban el que hubiera desarrollado. No ha funcionado. No ha funcionado. Pero es distinto, ¿eh? Sí, pero en Barcelona... Sí, sí, en Barcelona tu puedes sacar perfectamente entre 4 y 5 mil euros en un apartamento personalmente. No sé si t'ha donat aquesta sensació. Sí que t'ha donat aquesta sensació. Ara m'he mirat la redacció de la web, perquè vaig canviar, perquè també vaig dir jo. Per tot això creiem que és necessari debatre de manera oberta la necessitat d'afrontar les problemàtiques generades pels pisos turísticis. Les problemàtiques generades pels pisos turísticis. Això volia dir. No són les problemàtiques, són les problemàtiques. El que em preocupa són les problemàtiques. Jo un dia vaig fer una conferència parlant de problemàtiques. No, no, com he dit al principi, tornarem sobre el tema, o sigui que està perfecte. No, no. No, no. No, 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 no. Para mí no hay problema y por eso me he llamado a la persona en este tema, porque para mí y para hablar de la manera de la experiencia. Pues aquí, tú has venido porque tenías un problema de alquiler y como esto iba de los pisos turísticos y has dicho, hostia, esto solo se me está jodiendo. No, lo siento mucho, pero no, no solo los pisos turísticos, los que a ti te hacen tener menos posibilidades de alquiler. Y yo me encuentro con una gente de feo, con los escritos, que un pis de rendimiento tenía 755 euros y si fías juguetes turísticos, en los mismos pisos te donaba 1.100 euros al mes. Mentira, claro, yo de entrada compraba, porque no es que te pagas la hipoteca, te pagas la hipoteca, pero si sería el negocio de la rueda de las paredes, tú no eres de puta madre si te donas el rendimiento. Es mentira, es mentira, es mentira. En aquel caso, me falta que no lo sé. Es decir, que no us puse un ejemplo de ECO UDIU. Espera, no. Pues vamos a poner ECO UDIU, porque en este pueblo si ECO UDIU es que es mucha cosa. No, pero ECO UDIU ya se le ECO UDIU. Pero también es verdad que es la única publicación que ha hablado del tema a Sitges. Sí, me encantaría, nos encantaría saber a la otra banda. Y con esta píldora, me parece que había más palabras, perdonad. ¿Volvieras preguntar algo? Venga, va. Sí, sí, tú. Bueno, primero, voy a agradecer las palabras, la introducción y todo lo que habéis explicado. Bueno, ha sentido bastante. Yo también tenía una confusión al acudir aquí. Pensé que se hablaría de las problemáticas que tenemos en Sintes, en referencia a lo que provocan. Y no porque estén en contra del turismo, porque para mí el turismo no debería de ser un problema que es, sino debería de ser una ventaja. Pero lo vivimos como un problema donde vivimos en escaleras donde se alquilan pesos turísticos, precisamente por lo que habéis dicho. No se conoce a la gente, no tienes trato, vienen a reventar, vienen a hacer sus cuelgas y tú estás viviendo allí todo el año. Tienes que aguantar, soportar, mejor dicho. Entonces, no estamos en contra, pero sí a la gente que alquila, sean empresas o sean particulares, la gente que alquila, considero que deberían de mentalizar o decir, por favor, vengan de donde vengan, me da igual. Todos son bienvenidos, siempre y cuando no sean incívicos, porque pueden armarse, porque vienen de vacaciones y están en bloques o en piso, en escaleras que estamos viviendo gente y por lo menos mentalizarlos, que están alquilando o siendo, como he dicho, empresas o particulares, que les dejeran unas normas de convivencia. Yo en escalera, por ejemplo, hasta te dejan las basuras allí, estoy harta de poner carteles diciendo que vayan y me lleven a los españoles. ¿Por qué tenemos que sacar nosotros las basuras? Y las empresas que se dedican a alquilar no nos mentalizan de esto ni dónde están las basuras... Señora Elizena. No, ni dólares. LSOS CONICERAS Estos importantes son legales y legales Los importantes tienen su acorde y los llevo a una ciencia... Sí, sí. Es una adolescencia Es una adolescencia No, no, no Pero que en el que se hace algo Algo fácil Y en el que se hace algo Y en el que se hace algo Y en el que se hace algo Pues eso también Tú le vendes Tú le vendes eso La gente compra eso A ver si hay problema La policía no hace nada La policía no hace nada Porque es un montón de gente Se queja No hace nada Hay una cuestión Que yo creo que engloba Un poco lo que estamos diciendo ¿Vale? Y es que Normalmente cuando se habla Del turismo Y hay una expresión Que lo ejemplifica bastante bien Que se habla de la industria turística ¿Vale? No se tiene en cuenta Las externalidades que genera Es decir Cuando tú hablas de industria Lo primero que haces Tú, yo no sé Imagino Debajas al ayuntamiento de aquí Y dices Voy a poner Imagínate En un sobar que tengo disponible A través de una fábrica de jabón Tienes que rellenar Mil y un formularios Y presentar mil y un proyectos Ahí existen Mil y un tipo de normativas Que contemplan Tanto la calidad del producto Que entra como la que sale Los efectos que produce alrededor El espacio que tiene que haber Digamos La distancia mínima A la fábrica En función de las características De las actividades Etcétera, etcétera Mientras que la industria turística Sí que genera Una serie de estabilidades Muy potentes Que no siempre están Correctamente reguladas Y esto engloba un poco Todo lo que estamos diciendo Es decir Por un tanto Por un lado Aparece una actividad Digamos Ilegal o paralela Que hasta Que podemos decir incluso Que compite No en igualdad de condiciones Con una industria Legal Correcta Normal Etcétera Que podría ser el ejemplo De la gente que se encarga De la gestión de apartamentos Y demás Pero por otro lado Aparecen toda una serie De externalidades Que van desde los comportamientos Incívicos Hasta El efecto que produce En la propia El precio del suelo De lo que se encuentra alrededor Que no es controlado Ni está normalizado Normativizado Ni regulado Por ningún tipo de institución Entonces Yo vuelvo a decir Que lo he dicho al principio Desconozco la situación de Sitges Pero en general Y por el ejemplo de Barcelona Normalmente Se le digo a hacer Barra libre En ese sentido Y pongo un ejemplo Y vuelvo a hablar mal De convergencia O sea Lo siento tío Yo Es que cuando puedo Coger convergencia Pip, pam No, no, no Sí, sí Es que Puf Entonces Mira El hostel este Que comentaba Andereza Gabin Buda Icaria En la Bielolímpica 400 camas En unas oficinas Que antiguamente Eran dependencias municipales Del Ayuntamiento de Barcelona Y que concedió La licencia La licencia De actividad Trías Cucho antes De darle el bastón de mando A la Colau En el Ayuntamiento Han empezado las obras Sin tener permiso Han llegado los vecinos Se han manifestado Se han dado cuenta No sé Me imagino Que han llegado el registro Al Ayuntamiento Oye, ¿cómo va? Se va a no ser mal Que han dicho Hostia, pues esa gente No tiene permiso Que están haciendo Un hostel de 400 habitaciones Sin permiso de obra Eso puede parecer arredótico Pero es la forma habitual De funcionamiento De la industria turística En la ciudad de Barcelona Durante muchos años Y es Barra libre, tío Es decir Tira para adelante Y punto Y ya veremos Ya arranamos los papeles Más adelante Entonces Todo ese tipo de cuestiones Es lo que yo creo Que hemos intentado Poner sobre la mesa En este encuentro Es decir El turismo Como industria Genera externalidades Y las externalidades Las sufrimos todos Hay que meterle mano De alguna manera Aquí En Sitges Y en Lebrija Que es un pueblo Que yo trabajé Hace ocho años Y es un mique muy bonito Y Porque si no Al final Acabaremos nosotros Sufriendo Las consecuencias Y punto Y si tú Estás continuamente Llamando A la atracción De capital internacional Local Etcétera Para que vengan a invertir En la ciudad Porque es un sitio Muy bonito Porque vas a encontrar Alta rentabilidad Etcétera Por mucho que hagas No vas a poder Frenar Esa Rueda Que se ha puesto En marcha Y eso es lo que le pasa A Barcelona La clínica La clínica Quirón Construida sobre El territorio Afectado Por el mando humanístico En el barrio El mismo barrio De la gracia Tocando Con el cerola Acá en Quirón Después de 12 15 años De pelea Judicial De 30 Resoluciones De vecinos Y tal El juez De la sentencia Finalmente Dijo que Efectivamente Los demandantes Tenían razón Pero ahora No vamos a tirar La cría De la gracia Ahora vamos a tirar Los pijanes Que se han construido Y tal Porque Había sido Construida Además Sobre el territorio Estaba afectado Desde el eco De la revolución Para hacer los túneles En el Fibirago Para hacer La cita De congreso Y tal Claro Esa era Toda esa historia Venía de ella Pero claro Habían ya Decidido Desde Tiene un poquito Que iban a hacer Estos túneles Que Que ese túnel No se iba a hacer Se había quedado Afectado A ese territorio Mientras tanto Habían desalojado Habían Como Ahí Pagado El propietario Del terreno De la costita Criñeta La asociación De vecinos Se enteraron De todo esto Empezaron Mientras Estaban ahí Con las pereas Judiciales Y con los pijanes No me diga Cuando Las pereas Judiciales Habían acabado Venga El cuéntico Venga Ahora que Nos la tiramos No Tenéis razón Pero no De hecho La razón Que le dieron Se le percursió Sobre La 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 Lo que ha pasado es que hemos ido a los propios de Sitges, que nos llevamos de muy poco el pueblo. Aquí lo que ha sucedido muchas veces es que tú tenías una tienda y te venía a abrir y te decías, tenías una tienda que se desfruta, te sacaba un cueldo de 1.200 euros, 1.500 euros, lo que sea. Y te venía a abrir y te decía, oye, el alquilo te doy 3.000. La gente, creo que con buen criterio, decía, no sé, puta madre, me voy a ganar el doble, y encima voy a estar de vacaciones perfectas. Y es lo que ha pasado aquí, o sea, al final, dejámonos conmigo. No dejámonos conmigo. Ahí, o sea, ahí, yo también me gusta comentar este tipo de cuestiones porque, a ver, si nos pegamos eternamente diciendo que la culpa es del capital internacional, de los lobbies, del TTIP, y de la madre que lo parió, o sea, siempre acabamos... Este ya está pasado de moda. Ya, es verdad, estuvo bien. En los 70 y en los 80 se decía mucho la trilateral, pero eso también ha pasado de moda. La trilateral, eran los malos antes, ahora el víctima, pero bueno. Aradavos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, si estamos todo un tiempo identificando como enemigo ese tipo de cuestiones, nos perdemos una cosa muy importante, y es la batalla del discurso. Es decir, cómo, digamos, determinados relatos sobre cómo tenemos que vivir nuestra vida y cuáles son los valores que deben regirlas, nos penetran y los hacemos nuestros. Que es, básicamente, por ejemplo, el hecho de considerar, hablando del tema de la vivienda, un recurso al cual tú, a partir de extraerles rentas. Es decir, si hemos comprado el hecho de que nosotros podemos vivir, perdonad la palabra que me he enseñado, tocándome los huevos, porque un tío o una tía me alquila por el doble de lo que yo lo tengo y yo voy a vivir eternamente así, pues entonces muy malamente, vamos. Porque entonces será una escalada, cada uno lo hará, cada uno lo hará, y al final no lo haremos ninguno, ni podremos vivir ninguno. Es decir, la batalla no solamente se libra en base a la lucha, digamos, por la inmediatez de las necesidades, sino también a nivel de discurso, a nivel de relatos, a nivel de historias, y aunque toquen los huevos bien y veces, a nivel de lo que se considera la hegemonía, y ahora no poco lo podemos. Es decir, es así, es decir, hay que luchar en función de cuáles son los valores que están en la sociedad, los que tienen primacía, o lo que decía, el capital cultural, ¿Quién posee el capital cultural que es el que lo pone encima de la mesa y hace que todo gire en torno a eso? Si todo gira en torno a ver quién pega el pelotazo más gordo, o a ver cómo puedo vivir sin trabajar, o a ver cómo le saco más rendimiento, a una casa que me dejó mi abuela, malamente vamos. Pues queda mucho sorprendido. Ya te digo. Es utópico. Eso es utópico. No, porque yo me lo creo eso, pero... No, no, es así. Eres el primer valiente que renuncia. Exacto, exacto. A mí me he dado a esto por el valor. Pero hay que empezar a trazar relatos alternativos, que abunden, y que digamos que sean capaces de devolver la hegemonía a algún sitio diferente a en el que está situando el torrente. No, no, claro, claro. O sea, seguro que hay gente que quiera montar un local para vender, yo no sé, mi jutería hecha por ella o lo que sea, y si existe no se puede montar. A lo que se monte, ahí a mi va que no lo baja nadie. Entonces, ¿qué se monta? Y tenemos la suerte que decías tú del capital internacional. Sí que es, no tiene la medida como para que se fijen demasiado. O sea, no es como Barcelona, que se puede fijar en la escadena. Y pasamos de la recibida. Pero bueno, de unido ya a las franquicias que hay, los comercios que hay, pagando auténticas barbaridades que cuando los inventé la vida, y te explica. A todos los que vivían en el local, que vivían tocando en el mundo. O sea, yo no digo que sea una cosa fácil, pero que evidentemente también pasa por ahí. Por cambiar, por cambiar lo que se percibe como, como si lo querés ver así, así en plan, como el trowel. Si en la tele te enseñas, si vas a un... ¡Claro! 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 Si en la tele te lo da frente, te ganas. ¡Claro! 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 ¡Exactamente! ¡Claro! ¿Cómo te voy a decir yo a mi hijo? ¡Estudia, Karina! ¡Estudia! ¡Que vas a ser un... no sé qué! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Claro! Es así, es decir, luchamos contra... 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 contra gigantes. Es así. 1936, que después de la guerra mundial se ponía la pregunta. Y la ponía delante de todo el mundo. Un congreso alucinante. Decía, ¿qué coño estamos pensando sobre la vida? Si ahora estamos pensando en construir habitaciones para que la gente vaya a habitar. ¿No? Ahora estamos con otra cuestión. Ahora, ¿qué coño estamos pensando sobre la vida? Si estamos pensando en hacer negocios sobre la propiedad de vivienda que tenemos. ¿Qué es el habitar? No sabemos qué es el habitar. A nivel antropólogo, porque nosotros como antropólogos y además nos pertenece más a ese tipo de discurso que son discursos económicos, mercantiles. O sea, la cuestión del habitar es una cuestión muy sutil que fundamentalmente la sociedad lo toca cuando tiene la necesidad primaria. O sea, algo no hay. No hay posibilidad de hacerlo. Habitar, todo el mundo habitamos. ¿Cómo habitar? ¿Dónde habitamos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver esto. Si nosotros ponemos en el mercado, a los terrenos poseen a mitad de su discurso al principio. O sea, si nosotros pensamos que una de las soluciones de nuestras vidas sociales es poner la vivienda dentro de un mercado de mercancías, estamos jodidos. Y la explicación de esto ha venido con todo el discurso valido en dos horas. Pero esto se tiene que pasar a las administraciones, no a los propietarios, queridos, por buenas normas, hay que pasar a la conciencia de la persona. eso es la ministra cierta. Y yo, 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 ahora, estoy, claro, el primero que toca eres tú, porque en ese momento, claro, tú eres tú, porque estás en el negocio con la vivienda. Pero justamente. Es, 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 porque no tenía el trabajo de que usted. Sí, yo te he dicho algo perfecto. a ver, que, que, que el trabajo que he buscado, no encuentro con esto. Pero los médicos, los médicos hacen negocio con la salud. Sí, es peor. Sí, las peñas, pues, se han dado privadas. O sea, lo cierto es que están todos los que por ahora, se están todos con personas, en los momentos. Malaludadamente, tanto la semana por sí, porque el arroz, o sea, al final tiene necesidad de la estructura. pero la cuestión que viene de lo que dice ella, cuando viene de lo que viene de lo que viene a la mesa, también tengo una bolilla de cerveza, porque al final todos nos admiten, si van pagar lluvia, si van, para comprar ropa... ¿Quieres trabajar gratuita la conferencia? Gratuita, gratuita. No te pagaremos el desplazamiento y si no estic pagando las cervezas. ¿Qué es un espacio mercantilizado? Digo que muchas veces en la CUP o en los movimientos donde surge la CUP sin decir tópicos, sin decir fidelistas y cosas así y cada vez hay más opciones, como el cobritaje, como el... no sé, no lo diré exactamente pero, ¿eh? ¿no? Mesovaria urbana, etc. que comencen a cambiar el paradigma d'aquesta manera de funcionar que creiem que és inemovible per tant, malauradament encara són excepcions però cada vegada n'hi ha més i és que mires, segurament si ho mires, que no ho he mirat van creixent i hi ha més experiències i no només al camp que és molt pàcil sinó a les ciutats, també I la gent vivia en comunes, és que no, vull dir, no, no a veure, nosaltres potser hem viscut, no sé, el teu pare, jo i el heroi, més gran, hem viscut potser, vull dir, molta més revolució que el teu vídeo, no? No recordo, vull dir que quan, no sé, quan era jo i va ser un canvi bestial Una mica de discurs aquest que ha guanyat amb la batalla de les idees queda clar aquí i sense internet i aquestes històries no sé com ho utilitzava i en el cas no hi ha Ara hi vols dir una cosa que es va ser justament perquè s'ha de començar, i després no hi entro ara hi vols dir una part de cada la charrada ara hi ha